Muy buenas imperiales, aquí Lord Gamer y estamos con el Amman of Medan y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Continuar. Vamos allá, a ver si no me muere nadie. De momento vamos, creo que bien. Vale, manejamos a la feliz. Si voy para aquí, me empujará. Muy bien. Dime a dónde vamos, joder. Eh, ahí, ahí, ahí. Vamos a echar un ojo. No me deja pasar. No sabes ni lo que haces. Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Ahí no quiero ir, quiero ir para aquí. Aquí no hay nada. Quizás si hubiese ido rápida por la llave inglesa, le daría tiempo a coger. No lo sé. Joder, que no quiero ir donde ti, amigo. Solo quiero ver si había algo por ahí. Por aquí no hay nada. Por aquí hay una puerta. Es por aquí por donde hay que ir. Y por aquí... A ver, ¡hombre! Solo en este cambio. Bastante lineal. De momento, bastante lineal. ¡Vale, sal! ¡Dale, sal! ¡Joder! Este putocillo está maldito. Aquí hay algo. Esto no es lo que es. Vale, otro final distinto. Quizás. Otro posible final. Otro posible camino. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte. ¡Ozón! Aquí no hay nada. ¡Joder! ¡Ay! Con los sustitos estos. Por favor, no tienes por qué hacerlo. ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Jos! Ese tío. Es muy probable que sea aquí. Es que... Si mueres aquí, tu espíritu se queda. Ándale. No sabes de lo que hablas. ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto, pero hay que avanzar y encontrar a Orson. Es como si hubiera muerto de mierda. Es como si hubiera muerto de mierda. ¡Ozón! ¡Mierda! ¿Qué es que tú fes? ¿Qué es eso? Ahí ha aparecido algo. Una mano. O algo. Vale, un cuadro. No me deja ver. No me dejas ver. No me deja ver. No me deja ver. C'est quoi, ¿ce bordel? Ok, parfa. Ha perdido la olla, ya el tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, espérate. Voy a volver para atrás un momentillo. Voy a mirar el cuadro. A ver. ¿Qué coño? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás jodida, amiga? Incluso, hola por aquí. Como te aparezca el niño. A ver. Podemos hacer así. Mal idea. Mal idea. Puto susto, chaval. Eso no es buena señal. No va. Es que por ahí está el niño. Más chaval. Más chaval. Más chaval. Más chaval. no he visto nada esta va a palmar más fijo, me va a palmar Dios, ¿qué ha pasado aquí? no Sir Stepper Rex Perez Boston, vale, una placa militar supongo que tenemos que ir por ahí me he dejado una zona sin explorar mierda mierda, 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 mierda mierda vale, vale, vamos tú puedes, tú puedes, joder, vamos vamos vale vale, 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 tú puedes tú puedes, tío venga, superbrad vamos nada vamos hay yo mierda por el otro lado lo que hay cuarto cerrado andan descalzos por aquí ¿no tendrías unos tenis o algo para ponerte en el barco? en el barco vale, vamos a echar un ojo vigilancia ubicación bodega 3A 2 5 oficial Carter Watch turno guardia firma vale salen aquí unos números los turnos las guardias y las firmas prohibido entrar sin autorización a las áreas vigiladas no abandone el puesto antes de que revele el próximo guardia pero por aquí no hay nada no me jodas no me jodas te voy a pillar este al niño hola ¿quién hay ahí? no puede ser bueno no es por aquí el camino y por el otro lado ¿qué hay? no quiero dejarme nada esto es de Julia ¿estuvieron aquí? vale ¿estuvieron aquí? pues está cerrado no pues por el único camino posible vale para la izquierda no puede ir a ver hombre no puede ser Rellitos estos Me cago en la hostia ¿Qué pasó aquí? Infantería de los Estados Unidos Décimo cuarta división Vamos por aquí Por el otro lado Puerta cerrada A ver Rifulca entre la tripulación 22 de junio 0,130 Rifulca entre la tripulación El soldado Wagner la inició Ya está detenido Escalada de violencia entre la tripulación ¿Cómo procedemos? No hay nada más No hay nada más No puedes ir para la derecha No puede Me cago en... Genial Perfecto Fantástico Joder A la mierda este sitio A la curiosidad mata al gat ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no... Rumo actualizado Brazo encontró la máscara de gas En la taquilla Quizá me valga de algo Llevar la hierba Son los vapores Esos que hay en el suelo ¿Qué es eso que se oye? Los que nos producen alucinaciones Me parece a mí Vale Por aquí puedo ir Lo que hay Por aquí entonces Los baños A ver Dale Dale El payaso de ahí Ganación fu Los baños Son los Son los Son los Muchas gracias Me Un 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 vale si yo voy a fallar seguro que nos pille vamos a volver a abrir donde salía sangre del bate ya nos ha vale vale hay que tener cuidado anda alguien por ahí por aquí hay algo hay una especie de vapor en el suelo es tan cerca vale no parece que haya nada raro ningún sustillo ni nada formulario de solicitud de equipo descripción de cantidad una mala escala antigas un filtro un gasto presupuestado sí propuesto por soldado Gordon Young denegado si es denegado motivo el soldado Young ya ha sacado una máscara de gas parece las mostaz quizá pasaron por aquí necesito algo para llegar ahí más adelante la caja ¿puedo volver? me he dejado algo seguro me he dejado algo seguro no es lo que hay Alex Julia hola bueno 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 Un helicóptero. Quiero volver. Un helicóptero. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Fuera de aquí! ¿Quién está ahí? Había algo brillando. No. No estoy oyendo esto. No lo estoy oyendo. ¿Qué hay cosillas? Esqueletos. Esqueletos. ¿Esqueletos? ¿Dónde está una especie de disputa? Circular interna. Al oficial de primera Fischer, señor, pidió que se le informara de la situación con la radio. Hemos intentado enviar mensajes en las siguientes horas, sin respuesta. Vale. Eh, por aquí hemos estado. Coge la llave inglesa. No deberías estar aquí. No deberías estar viendo esto. Vale. Es para bajar. Tenemos que bajar. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. ¿Alex? ¿Julian? Me cago en la hostia. ¡Ah! No deberías estar aquí. ¡Ah! 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 Grupo actualizado. Luis no encontró nada útil en la bodega del eigen. podríamos haber encontrado algo útil podríamos uff bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos yo creo que sí y Gracias por ver el video.